A ver, tengo que decir que yo tengo una skin que no sé si la habrán vuelto a poner. La skin default del personaje negro del principio, con un casco. Eso era la skin. Literal la más fea. La más fea. Yo tengo la skin más fea de este videojuego. Es default, pero con un casco. Esa la tengo yo. A ver a qué niño de 17 le puedo vender mi cuenta. Me la compra. Los bonos de verdad no llevan skin. Hostia, me hizo mucha gracia que lo comentamos aquí una vez. Que me lo acabas de recordar. Que los chavales de hoy en día usaban eres un default como insulto porque no tenían para comprar skins de Fortnite. ¿Cómo te quedas? Impresionante. Che, con honor. No, no, yo esa skin ya la convertí en mía. O sea, yo la skin del personaje negro con el casco, que supongo que será este, ¿no? Es que no lo sé. Lo gráfico entonces era íbando a lado. Pero yo la... Vamos, esa es mi skin para mí. O sea, es que no veo a nadie con esa skin. Nadie la usaba. Yo digo, pues me la pongo yo, la más fea va a mí. Vamos por culo. Me representa. Chuyito, te sube mi moto a mí. O moto papi. Pero, 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 pero ¿a dónde me vas con la mira esta? Esto está chetao. Ah, que encima es hit scan. Es hit scan. Es hit scan, literal. Uuuh, qué chetao, chaval. ¿Dónde caemos, gente? Piso. Moto papi. Moto papi. Se puede, no se puede. Cabemos en moto papi. ¿Nos caemos en el edificio este? Es que tengo el disparaguas. O sea, esto es una locura, ¿eh? Esto está ganado. ¿Dónde voy, tío? Aquí hay armas. Arma, arma, arma. Escopeta. Uf, chavito, casi te mato, loco. Hay un arma aquí, aquí. Aquí, aquí, aquí. No, aquí. Casi te meto cuatro tiros en el pecho. Pues no rompe mucho, ¿eh? Vale, dale. Tú dale, tú dale. Ya está. ¿Ves? Todo el mundo sabe que los sopletes sirven para romper paredes. ¿Por qué estás quitando paredes? ¿Alguno quiere? Espera, que yo también necesito. Toma, chavitos. Gracias. ¡Hala! ¡Ay, qué susto, gilipollas! Te meto con la escopeta por el culo. Susto me ha dado, tío. Suenan fuerte los disparos, ¿eh? ¿Cómo estás cagado? Es que suenan, joño. Que apareces de la nave y me he pegado un tiro, me ha asustado. Está feo. ¿Sabes por qué? Eso es porque no vas a ir en un motopapo. Eso es porque quieres ir en un motopapo y venga. Chavales, estoy en el Zeppelin este. Hay enemigos. Tengo una idea. ¡Ay! Dios, la escopeta más lenta de la historia. ¡No te paso, hijo de perra, que no puedo subir! Escucho muchos pasos muy rápido que no son nuestros, ¿eh? ¡Ah, vale! ¡Aquí hay un tío conmigo! ¡Cuáles, el bot! Oye, escopeta, fútbol. ¿Dónde está, dónde está, chapitos? ¿Cómo se baja, cómo se baja? Se baja por donde hemos subido, ¿no? ¡Acabo de matar un tío! Voy, voy, voy. ¿Qué bajo? No te identifico. Yo soy el... Morao, ¿no? Está muerto. Ah, que estás a tomar por culo. Morao. Vale, vale, vale. A la derecha, el A-S. Voy, 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 voy. Soy pizza. Estar muerto, pizza. A ver, estudiado, coño. Todo el día igual. Ah, uh. Let's go. Lanzame la piña, corre, que sale volando. ¿Qué piña? Ah, la piña. Que nos disparan, nos disparan, cuidado. ¿Quién, quién, quién? Apoya, chavales, yo os juro. Yo os juro. Y va derribándolo todo con el camión. Yo os juro, dice. Uf, qué grande, tú. Vamos a ver. ¿Dónde? ¿Qué nos ha disparado? A lo mejor es el mejor del tanque, eh. Cuidado. Lo es normal. Esto me lo llevo. Ah, pues listo. A ver. Guau, está guapísima la mira del sniper, eh. Me flipa, tío. Esta mira no iba. Esta mira no era así. ¡Eh, eh! ¡Oro, oro! Nada, nada. Viva España. Ole. A ver, necesito balitas de sniper. Eso sí. Ah, que desde aquí también puedo nipear, tú. Ah, súper fácil. Vale, vale. Es peligroso este tío con un tanque, eh. Uno, dos. Piensa en el mañana. Uno, dos. Piensa que voy a ir. Aplanado. Hostia. Oh, Dios. Nada, a ver si. No, a ver si. Vale, nada, impresionante. Impersonante. Chavito, espera, cabrón. ¿Qué te hacía shock? A mí no me mire. Yo estoy aquí subidito. A mí no me mire. Cuidado. Estoy buscando enemigos. Dios, chaval. Que tiene antiaéreo. Ah, no, es una torreta, sin más. No tiene antiaéreo. Ah, bueno, antiaéreo es. Vamos por ahora la zona. Vamos a limpiar. Joder, ¿pa' qué más? Eh, enemigos delante. 105 en el... Ahí arriba. ¡A tomar por culo! ¿Dónde? En el dirigible. Estoy todo ciego, tío. A ver, a ver, a ver. Va, me bajo, me bajo. Vamos por ellos, vamos por ellos. Voy contigo, ¿sabéis? Si vas a pa'lante, yo voy pa'lante. Gua, os cubro. Os cubro. Os cubro la retaguardia. Hay dos tíos ahí adelante. ¡A por ellos! ¡Eh, eh, eh! ¿De dónde vas? ¡Toma por culo! ¡Hay puta gente! ¡Otra fuera! ¡Vamos! Gua, ni puta idea de dónde apuntar, tú. Esto es tan injusto. Pero tan injusto. Arriba, arriba. Madre de Dios, pero esto es gente, ¿eh? Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Coño, que es gente que se llama Bartolone. Ya no lo es. ¡Eh! Aquí, aquí, aquí. Otra escuela, otra escuela. Estoy tuerto, estoy tuerto, chavales. ¡Vamos con él! ¡Soy malísimo! ¡Puta gente! Una cosa horrible de desistir. Soy malísimo, tú. ¿Qué se escapa? Justo debajo. Voy. ¿Que no, que no? Hay otro dentro, ¿eh? Hay otro. Dale, dale, dale. Tú no te canses. No sé quién es este señor. Es inmortal. Está muerto. Bien hecho. Tan inmortal no era. Dale, ya está acá. Oye, ¿alguno tiene balas de sniper? Casi derriamos. Ahí, ahí, ahí. Tengo 14, ya te paso. Espera, espera. Esto es un plátano. Vale, ya está. Tranquilo. Vale, vale, vale. Tomando vas, Eppi. Voy, voy, voy. Ah, no. Nos queda dos de combustible. Gracias. Ya esto no arranca, ¿eh? Ahora sí. Ah, pero va corriendo toda hostia el personaje. Tú corre. Tú corre. No, no, vamos, nos vamos. 20 euros y perfecto. Venga, 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 venga. No, no, ha salido impresionante. Al final la tontería de me quedo en la retaguardia ha sido útil. Vaya sándwich, tú. O sea, es la primera vez en mi vida que hago un sándwich a alguien con un tanque. Impresionante. O sea, la mítica de joder, tío, es que nos han acorralado entre dos squads. Nos han acorralado con un tanque. O sea, que vos te salvas. Voy a ponerme alto, a ver si veo seres humanos. Un sniper y un tanque haciendo un sándwich a dos notas. Pues tú verás lo que van a hacer, ¿sabes? En el dirigible es igual hay alguien. Voy a sacar el escopeto. ¡Es un señor! Ah, es un bot, ¿no? ¡Es un bot, es un bot! ¡Era! ¡Pion, pion, 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 pion! ¡Eh! ¡Viene uno, viene uno volando en un pescado! Ahí. Derecha. Eh, ciento, cien. A chuparla. ¡Eh, eh, eh, eh! Espérate. Míralo. Es más gente, es de 90, de 90, en el árbol. A chuparla. ¿Vale? En el árbol. ¿Dónde? Está muerto. Ah, vale. ¡Un pollo! Al pollo no le disparo. Al pollo no le disparo. Al pollo no. Adelante, la de 120, 120. Mucha gente. Eh, adelante. Se viene. ¿Por qué recargo? ¿Hola? Quita, coño. ¡No! ¿Qué le pasa a ese? Ah, va de al lado. Ah, que ahí hay otro. Seguro que esta gente no son bots. Esta gente no son bots. Sí, sí, sí. Son bots. Tienen que ser, ¿no? Por huevos. Esto no pueden ser humanos. Sí, ahí lo está a la derecha. Gente, matan 250. Vale. ¿Muy lejos o cerquilla? Creo que tengo todo lleno de árboles, coño. Ni siquiera sé que puedo atravesar y que no. No tengo ni puta idea de cuándo he disparado o cuándo, ¿no? Ahí tú te en 350. Ah. ¿Por qué hay gente? Me dirás que eso no es un bot. Wow. Soy malísimo, ¿eh? Eso tiene que ser un bot, ¿no? O sea, yo estoy intentando calcular la caída de la bala, pero casi no hay caída de bala, en verdad. O sea, es un trallazo que mete el sniper. Loot de... ¿Así este suelto o una caja suelta por ahí? Una cajita. Hostia, una caja, verdad. Vale, vale, vale. Estabas en altura. Sí, es que al estar arriba, ¿qué caída de bala voy a tener? ¿A dónde va con el camión por el agua? ¡Qué petáculo, chaval! Chaval, qué videojuego. Vale. ¿Qué está sonando? Hay una puta guerra por ahí, ¿no? ¡Segu! ¡Sale! Ah, pues sí. Hay un tío aquí arriba. Sí, fíjate, ala la espación en el agua. ¡El chapulín con el lado! ¡El chapulín con el lado de Intergapullo! ¡Buah! ¡Puah, espérate! A tomar por culo. Venga, siguiente. Venga. Aquí, aquí conmigo, aquí conmigo. Un segundito. Voy a meterme aquí unas balitas, unas recargas. ¡Dive, potato! ¿Quién me dispara? ¡No! ¿Vale, tengo que disparar, cabrón? Con el cabezón que me lleva, tío. En el lago. No entiendo. Vale, es como un metro delante. Vale, vale, vale. O sea, si se mueven, tengo que calcular un poco un metro. Vale. Un metrito, un metrito solo. Muy buena. ¡Eh! ¿En el círculo? ¡Cuidado! ¡Toma! Pues listo. ¡Ay, necesito balas de sniper! ¿Dónde hay? ¿Quién de estos has soltado? ¡Has pillado la zona! Pero la zona está parada, ¿no? ¿Alguno tiene balas de sniper? Yo tengo y yo tengo. ¡Hostia, qué lagazo! Joder, el camión anfibio. No, no. O sea, entonces... ¡Hostia! Gracias. Muchas gracias, mozo. ¡Hostia! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡No, impresionante! ¡Impresionante! Espectacular. ¡No, espectacular! Mil dieces. Mil dieces. Impresionante. ¡No! Brutal. Sin más. Brutal. ¡No, gula! ¿Le ha reventado con la lancha o qué? Un resplandor e hizo boom. ¡Un resplandor y hace boom! ¡A tomar por culo! Y se puso todo en cámara lenta. ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande, tío! ¡V relieved! ¡V Kad saudí! ¡No! ¡No! ¡Eres! ¡Se acuerda!